Buenos días, mi nombre es Gonzalo, soy Customer Success Manager aquí en Freshworks y estoy encantado de tener conmigo a Mariano Bañón. Mariano, muchas gracias por estar aquí. ¿Nos puedes explicar quién es WebHelp? Sí, encantado Gonzalo, gracias. Bueno, WebHelp es un partner, un partner para un amplio abanico de servicios desde soluciones de atención al cliente, experiencia de cliente, moderación de redes sociales, hasta servicios de pago. WebHelp tiene el compromiso de justamente enriquecer esa experiencia del cliente y diseñar soluciones que realmente aporten valor a cualquier empresa de este mundo. Actualmente cientos de marcas confían en WebHelp, principalmente por las personas, por la cultura en la que trabajan, las ideas y la tecnología obviamente que ponemos en marcha. Este compromiso con las personas lo que intenta es que hacer estos negocios más humanamente, de ahí el lema Think Human. Con lo cual para sintetizar, el tener a WebHelp como partner significa tener ese acceso a la pasión, a la experiencia de más de más de 60 mil personas, a los que llamamos game changers, en más de 140 localidades y más de 40 países. Muy bien. ¿Y cuál es tu role en WebHelp? Mi role en WebHelp, principalmente, es el de transformar este pequeño mundo de la tecnología en WebHelp, pero como Global Program Manager lidero un programa global de transformación, desde la estandarización y simplificación de aplicaciones, alineamiento de procesos, optimización de la organización de IT hasta seguridad. Y uno de los proyectos o iniciativas dentro de este programa es la implementación de una única solución de ITSM. ¿Nos puedes explicar cuál fue el motivo principal por el que decidiste implementar una herramienta de ITSM? ¿Qué objetivos esperabais alcanzar? Sí. Bueno, realmente queremos que nuestros clientes y usuarios alrededor del mundo vivan la misma experiencia, tanto si están en Europa, en África o en algún país de Latinoamérica. Entonces, seguimos esa estrategia de OneWebHelp, ¿no? Y, por lo tanto, nuestros equipos de IT alrededor del mundo deben trabajar en sintonía de una manera similar, siguiendo mismos procesos, alcanzando los mismos niveles de servicio. Y tener una única herramienta de ITSM es la base para lograrlo. Nos has comentado que tenéis muchos usuarios y muchos clientes a lo largo de todo el mundo. Sin embargo, me imagino que poder implementar una herramienta para todos esos usuarios debía ser una decisión compleja. ¿Qué fue lo que os hizo decidir por una sola solución en lugar de muchas? Eh, mira, al principio sí que nos planteamos tener varias instancias, ¿no?, de, obviamente, una misma herramienta. Pero, sinceramente, queríamos tener una única forma de medir qué tan bien o qué tan mal lo estábamos haciendo. Y entendimos que para lograr una colaboración de todos los equipos de IT debíamos alinear nuestros procesos y trabajar juntos en esto. Tener más de una herramienta o una instancia no hubiera facilitado este trabajo. Y ahora mismo tendríamos una herramienta diferente y una forma diferente de trabajar en cada región. obviamente que esto no es fácil. Es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Y aún estamos en ello. Pero la clave, yo creo que la clave de todo esto es tener un buen modelo de gobierno, un equipo global que no dependa de ningún país o ninguna región en particular y siempre tenga esa vista, esa visión de pájaro y que tenga como objetivo alinear la estrategia de la empresa con los objetivos de cada equipo de IT. El proceso, bueno, el contar con esta organización ha facilitado el proceso de decisión. No nos tomó demasiado tiempo. Intentamos siempre mantener el momentum, intentar mantener la gente enganchada, escuchar siempre a cada región, a cada responsable de IT para entender qué era lo más importante para ellos. Y así hemos construido esos criterios de evaluación y decidimos por la mejor herramienta para Volcar. Muy bien. Imagino que durante ese proceso de hablar con cada región, que ellas, cada región usaba una herramienta diferente, ¿correcto? Debe haber, debe jugar un rol muy importante en el Expectations Management, ¿no? El saber hablar con cada región y convencerlos de que ese gol, en general, es el mejor para ellos. ¿Cómo hiciste esa tarea? Bueno, sí, es verdad, cada región utilizaba herramientas diferentes y lo más complicado es que con diferentes niveles de madurez, ¿no? En sus procesos. Pero una vez que pusimos en común todas esas necesidades, descubrimos que en general todos queríamos una herramienta fácil de implementar, fácil de entender, fácil de utilizar. Y lo que teníamos claro es que los usuarios eran el centro de todo, ¿no? Y la decisión al final fue alrededor de poner siempre en el centro al usuario. Y Fresh Service se caracteriza por ser una herramienta intuitiva, fácil de utilizar, simple y potente a la vez, ¿no? Hay muchas posibilidades de integración con terceros y bueno, eso también nos ha hecho decantar por Fresh Service. Imagínate todas las herramientas que tenemos en WebHelp, una empresa tan grande y herramientas desde recursos humanos, desde CRM, Workforce Management y todo esto se tiene que integrar, ¿no? En algún momento y queremos que Fresh Service sea el único punto de contacto, ¿no? Para nuestros usuarios. Muy bien. Cambiando un poco de tema, ¿cómo has ayudado a Fresh Service a pasar el confinamiento durante los últimos meses? Fue duro. Fue duro al principio. Las primeras semanas hemos tenido que mover miles y miles de personas a casa. Por suerte contábamos con las tecnologías necesarias y lo hicimos posible. Nuestras operaciones no han parado un minuto. Y Fresh Service, yo creo que nos ha ayudado a poder gestionar todo tipo de peticiones, ¿no? Cambios, incidencias que iban ocurriendo en diferentes países, no solo en IT, sino también en recursos humanos. Imagínate toda la logística también, el transporte, de tener que llevar equipos a casa. Entonces todo esto se transforma al final en peticiones de servicio y pudimos evitar todo tipo de otros contactos por mail, chat y demás, centralizando todo en una herramienta. Y creo que también hubo mucha saturación de los equipos de IT y el tener una herramienta como Fresh Service nos ha permitido también compartir recursos y reorganizar, ¿no? Cuando un ticket por ahí estaba saturado en un lado o descuidado, pues podíamos moverlo hacia otro y reasignar recursos. Lamentablemente no teníamos todas las regiones utilizando Fresh Service en ese momento, pero creo que también fue un empujón para acelerar este proceso de implementación. Desde tu punto de vista, ¿qué áreas o qué funcionalidades de Fresh Service te aportan el mayor beneficio a ti o a WebHead? Ahora mismo yo creo que el catálogo de servicios es lo que nos está facilitando más la gestión con el negocio y facilitando más ese contacto con IT. Porque en ese catálogo podemos personalizar todo tipo de peticiones, ¿no? Y en diferentes idiomas. Llevamos diferentes tiempos de entrega para cada servicio y todo esto se puede personalizar y creo que es lo más potente que ahora tenemos en marcha. Luego, claro, al contar también con una aplicación de móvil, es muy fácil el mantener ese contacto, la reactividad, esas notificaciones push que van saliendo, facilita también el si estás en casa o estás en la oficina, no siempre estás delante del ordenador, ¿no? Y ahora mismo también, bueno, Microsoft Teams se utiliza globalmente en WebHead y estamos experimentando ahora con el Service Bot también para facilitar el acceso a la herramienta, desde una única herramienta poder abrir tickets o interactuar con ese bot y encontrar, pues, el artículo que se necesita para solucionar el problema o lo que sea. Yo creo que estas tres áreas son las que aportan mayor valor. Muy bien. ¿Quiénes danos un par de datos sobre el número de tickets, el número de usuarios que tenéis? Sí, un poquito por encima. Bueno, en realidad, como te dije, somos una empresa de más de 60.000 empleados, pero no todo el mundo abre tickets a IT. Intentamos que solo los líderes de equipos, supervisores y managers sean los que abran los tickets, pero bueno, son miles de usuarios. Esto se traduce alrededor de unos 15.000 peticiones de servicio al mes y más o menos unas 4.000 incidencias que son gestionadas por ahora mismo más de 400 técnicos. Pero ya te digo, estos números a final del año se duplicarán fácilmente porque aún seguimos implementando y todavía quedan regiones importantes que implementar. Lo bueno, niveles de servicio alrededor de entre 90 a 94 por ciento, que creo que son fenomenales. No así hemos empezado actualmente como estamos. Y lo más importante que medimos es la satisfacción. Hay regiones que están por ahí en 80 por ciento, pero hay regiones que están por encima de un 90 por ciento de satisfacción. Así que, enhorabuena, tremendo esfuerzo que habéis hecho. ¿Cuáles son los siguientes pasos importantes en nuestro proyecto? ¿Has mencionado que hay regiones que tienen que ser implementadas? Sí. Bueno, seguimos implementando en más regiones, no solo en IT, sino que estamos extendiendo esta herramienta a otras áreas como recursos humanos, logística y así también integrar nuestros procesos y dar un servicio end to end. Y seguimos implementando nuevos procesos. Yo creo que ahora mismo estamos por implementar la gestión de problemas y luego vendrá la gestión de activos y fácilmente la gestión de proyectos. Además de seguir integrando Fresh Service con nuestros sistemas de BI para automatizar workflows, intentar cada vez tener más automatismo y enriquecer más nuestros cuadros de mando y poder compartir reportes en todas las regiones. Muy bien. Y para finalizar, ¿cómo valorarías el soporte recibido durante el proceso de onboarding? Genial. La verdad, no te voy a mentir, también fue uno de los motivos por los cuales elegimos Fresh Service es que no contamos con terceros. Freshworks nos ha acompañado desde el día uno, desde primera mano y hasta, tú lo sabes Gonzalo, hemos tenido hasta contacto con el equipo de diseño para lanzar alguna que otra funcionalidad que necesitamos y hemos de ahí apurado el romba del producto en más de una ocasión. Y bueno, hemos contado con el soporte presencial desde la India, cuando hicimos el primer workshop, hasta en Europa y seguimos en contacto constantemente con el equipo de soporte. Muy bien. Mariano, muchas gracias por tu tiempo. Un saludo. Muchas gracias. Adiós. Chao.